Miren, esta propuesta que se ha vuelto viral en Francia, y es que jóvenes practicantes de parkour son protagonistas de una controvertida iniciativa en la que apagan carteles luminosos de comercios usando sus habilidades para trepar por fachadas y paredes, miren. Bueno, en Francia llevan tiempo aplicando medidas de ahorro con vitrinas apagadas, limitación del aire acondicionado o puertas cerradas en comercios. Pero ahora se suma la que se llevó a cabo practicantes del parkour, un deporte de origen francés caracterizado por la superación de obstáculos que se presentan en un recorrido. Todo comenzó en las calles de Montpellier, donde estos jóvenes comenzaron su iniciativa contra el cambio climático y a favor del ahorro energético. Obviamente estamos hablando de carteles que quedan prendidos toda la noche, que no es necesario tenerlos prendidos, ¿no? Gastan mucha energía, usan sus habilidades, comenzaron a desactivar los interruptores de luz de estos comercios que, como decíamos, ya estaban cerrados. Y es que de acuerdo con la ley francesa, ese interruptor que regula la iluminación exterior se encuentra en las fachadas de los edificios a una altura inalcanzable para un peatón común y corriente, pero no para estos deportistas o atletas que practican el parkour. Este movimiento ha sido aplaudido por algunos ciudadanos franceses, pero otros lo han criticado al considerarlo un acto de vandalismo. Me pregunto usted qué opina. Creo que es una... Muchas personas estarán a favor, muchas en contra. La Unión Europea puso en marcha un plan de ahorro energético para reducir el consumo de gas y electricidad y poder afrontar con garantías el otoño y el invierno. Y pues esta medida podría, pues tal vez, ayudar. Ahora, no lo haga, ¿eh? Es decir, si usted vive en alguna ciudad donde quiera pagar estos carteles, pues no. No, no lo haga. Y aparte puede ser peligroso.